Seguimos en este encuentro en Ojalá con Carlos Amarante Varejo, viejo amigo y compañero del PLD además, el PLD de los primeros tiempos. Tú has hecho unas admisiones que no son cualquier cosa, cualquier dirigente del PLD no hace estas denuncias, porque prácticamente estás haciendo una denuncia. Bueno, indudablemente el PLD no supo hacer la transición del partido original de cuadro al partido electoral. Se quemó en la transición y ha habido que estar inventando en el camino, parece, ¿verdad? Así es. Y eso, inventar es un problema. ¿Qué posibilidad hay de recuperar, no el PLD original, porque eso no puede ser, ya ese PLD cumplió y era lógico que el PLD tenía que transformarse, porque todo lo que vive está en transformación, todo lo que vive está en cambio. Ahora bien, el cambio siempre se da de una manera, siempre se da de una manera organizada, dicho sea de paso, preconcebida, etc. Entonces, ¿qué posibilidades hay de recuperar ese PLD, reencauzarlo, etc., porque es difícil? Mira, lo primero que el PLD tiene que hacer en este octavo congreso es adoptar una actitud autocrítica. El partido tiene que ser autocrítico y aceptar que la organización interna se convirtió en un caos. En el PLD lo único que está funcionando con regularidad, el único organismo que funciona con regularidad y que goza todavía de cierto prestigio y de cierta autoridad es el comité político de la organización. Los comités de base, los comités intermedios, las direcciones municipales y provinciales, las circuncriciones, todos estos organismos prácticamente no se reúnen. Se activan solamente cuando hay actividades generales que son convocadas por el comité político del partido. Por ejemplo, ahora que tenemos las juramentaciones que está haciendo el presidente y el comité político, entonces se convocan las direcciones y los compañeros asisten. Pero una vez pasa eso, el partido no se reúne. Entonces, una organización donde sus organismos no se reúnen, sus dirigentes no se juntan, para planificar trabajos, para tener una agenda que incluya sobre todo tareas que tengan que ver con las comunidades donde el partido se desenvuelve. Es un partido que está llamado a convertirse en un partido fundamentalmente y exclusivamente electoralista. Un partido para buscar a la gente, que vayan a votar e incluso no se asume una responsabilidad frente a ese electorado que se lleva a votar. Entonces la organización no puede seguir por ese camino porque eso no ha explotado en el PLD. ¿Sabe por qué? Porque el PLD está en el gobierno. Y entonces, cuando los partidos están en el gobierno, hay muchas situaciones internas que tú las puedes manejar con recursos del poder. Bueno, que compañero está guapo, bóngale un empleito por ahí para que se contente. ¿Entiendes? Entonces, las mismas actividades gubernamentales, en las cuales una gran cantidad de compañeros participan, pues hace que esa crisis que hay en los organismos del partido se mantenga en estado, digamos que larvario. Larvario. Exacto. Está ahí, está ahí dormida como un volcán, como la lava de un volcán, que si hace erupción uno no sabe cuáles serían las consecuencias. Para evitar problemas mañana en la organización, este octavo congreso, comandante Norges Botellos, tiene que abordar autocríticamente todo lo que es el partido en términos organizativos. Hay que dotar a la organización de nuevos métodos, pero no solamente nuevos métodos para el funcionamiento organizativo del partido, sino también para comunicarnos dentro del partido. No hay comunicación. Los canales se rompieron hace tiempo. El partido necesita... ¿Los miembros conocen las directivas de ustedes a través de los periódicos? Pero claro. Bueno, yo me entero, yo soy miembro del comité político y a veces me entero de cosas por el periódico. Imagínate tú, de ahí para abajo. Entonces, el PLD... No solamente se rompió la comunicación entre el mismo partido, sino también con el exterior, con la masa, con la sociedad. Hay un vínculo electoral. Con la sociedad. Un vínculo electoral. Porque hay un vínculo electoral. Aunque algunos... Pero eso no es comunicación. Algunos postulan, Carlos, de que volver a ese partido de Bosch, volver a reunir, ya es imposible. O sea, volver a aquella dinámica que podía funcionar efectivamente porque era un partido pequeño, 13.000 miembros, ¿no? Cuando llegaron al poder en el año 1996 y que estaba en la oposición. Pero un partido en el gobierno de dos millones de personas que tú reúna con cierta periodicidad, te arman una sublevación porque... Primero, las razones paramilitar en el partido es para movilidad social. Entonces, si nos juntamos en el partido a una reunión, se convertiría en una sublevación de que, bueno, a este comité de base no le han dado empleo. A quien lo tiene es el presidente del intermedio, se cogió todos los empleos para él y su familia. Y se arma allí una rebelión, un motín a bordo. Porque no se trata. ¿Podría ser eso o no es eso? Recuerda primero que es mentira que somos dos millones. Eso es padrón, hay que sincerarlo. En algún momento. Se comenzó, por instrucciones del comité político, a hacer eso. Se hizo un plan piloto en Bonao. Y en Bonao teníamos 50.000 miembros. Y se hizo un trabajo la secretaría. ¿Y resultaron cuántos efectivamente? La secretaría... resultaron el 47%. ¿2.000 personas? No, no, no. ¿20.000? ¿20.000? ¿20.000? ¿20.000? ¿20.000 miliar que aparecieron? Gente que fueron convocada y aparecieron. Ok. Lo demás no existe. Ok. Con esa gente que aparece, tú puedes planificar trabajo. No es que tú vas a reunir, por ejemplo, en Bonao a 20.000 personas. No. Es imposible. Claro. Pero hay una dirección provincial. Hay una dirección municipal. Hay una dirección de intermedios. que no son tanta gente, son decenas de personas, no son ni cientos. Entonces, esa estructura está en el deber de funcionar. Pero ¿para qué funcione? La dirección del partido tiene que decirle qué hacer. Claro, un plan de trabajo. ¿Cómo hacerlo? ¿Hacia dónde dirigir políticas? Antes había... Y además...